Y yo les recomiendo a la gente enseñarle ciertas caseras que no son difíciles, sobras de su comida y bolitas. Eso es una limitación saludable para un perro. ¿Ustedes conocen a algún animal que cocina sus alimentos? ¿Quién los cocina? El ser humano. ¿Alguno más? Ninguno. Otra cosa es que te haya metido en la cabeza que el perro come patitas. Eso es bueno. Pero ningún animal cocina sus alimentos. ¿Qué quede claro? Una bolita está cocinando. Entonces, otra cosa. Disculpad, ¿se ha quedado sin pilar los micrófonos? Bueno, sigo hasta donde me llegue la voz. ¿Me oyen? Sí. Bueno, ¿están bien? Sí. Sí, bueno. Entonces, algo muy importante de esto. Nadie cocina los alimentos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Vean, este es un súper cocinero. Yo. Les voy a dar un ejemplo a cocinar. Bueno, vamos a poner un cocinero de aquí. ¿Quién es que es Perrán, Adrián o alguno de estos grandes? Vean. ¿Se han visto esos alimentos de fantasía que hacen, no? Que son unas delicias a veces. Ustedes van a lullir y les hace que es espuma de humo. Y que sabe a nada. Pero bueno, es una sensación al canadar. Y bueno, imagínense un platillo que les gusta. Se los hace, ¿no? Lo tienen ahí. Pero como las ciencias están avanzadas. Ahora, pues podemos hacer este platillo. Lo hacemos aquí. ¿Cuál prefieren? ¿Eso es esto? Según la industria, ¿no? Todos, aquí está, ok, aquí está nuestra bolita. ¿Cuál se les antoja más? Pues yo creo que no hay duda, ¿no? ¿Cuál prefieren? Nutritivamente. ¿Cuál quieren sinceramente que sea más completo? ¿Alguien? ¿Cuál creen que sea más completo nutritivamente de esos? ¿Cuál les hará mejor a su organismo? En la izquierda. Pues en la izquierda. ¿Por qué? Con los colores. Los colores, bueno, pero ¿qué más? Raúl lo dijo, el proceso que hay, el calentamiento y todo lo que sometes a una bolita, pierde nutrientes y muchos. Enzimas. Tú si das a un perro, un pedazo de pollo, un ala, un hueso, cruda. ¿Puede ser cruda? Ahí hay muchos nutrientes, hay enzimas, hay muchas cosas. Van a ver todos los ritos que vamos teniendo. Bueno, ahora los veremos. Entonces, ¿por qué? Ya dijimos por qué, ¿no? Vean este ejemplo. ¿Quién tiene hijos? De aquí. Bueno, algunos no sabrán. Pues que se... Ahí. Por allá hay hijos. Imaginen. ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Claro? ¿Claro? Charo, imagínate. Pero imagínense todo. No van a con el pediatra, imagínense que tiene un hijo. Va con el pediatra y el pediatra les dice. Su niño está perfecto, de ahora en adelante le vamos a dar este alimento en esta cajita que contiene todo. No le van a transmitir absolutamente nada más. Más que esto y agua. Si el niño se sube por las paredes porque quiere una manzana, no se da. Que quiere un poquito de pollo con verduras, no se da. Porque eso es incorrecto. Usted le va a dar esto. ¿A alguno de ustedes le haría caso a ese pediatra? Pregunto. ¿Quién le haría caso a ese hermano? Nadie. Esa es la prueba del podcast. Ahora siempre hay todo mis conferencias. Creo que solo uno se va a pedir una vez a preguntar la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me darían esas bolitas? No tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos con nuestros perros? Que vamos y le damos, y no han visto que le den bolitas y solo bolitas a su perro. Aunque el perro esté impidiéndoles que le dé un pedazo de carne, eso no. Yo he encontrado los veterinarios, por desgracia estamos educados por el industria. En esta área. Cuando la gente te pregunta, oye, mi perro no está problema de que tu veterinario sabe más que yo de medicina y simulina. Yo soy más de medicina, pero nada más. Los veterinarios son muy buenos. Y son unos científicos muy buenos. Pero en el área de medicina nos ha ganado en la carrera, la industria que educa. Yo fui de esos que educaba a los veterinarios, en grandes auditorios. Y a través de miles de millones, porque hay mucho dinero aquí en juego. Pues enseñarles que no es lo mejor, la ciencia que hay detrás de esto, y esto otro, y tal, y tal, y el veterinario. Que con muchísimos, ¿eh? Que dicen, ¿qué es el público? Y si oyes, que mi veterinario dijo que eso no es comida para el perro, un pedazo de polio. ¿Qué comida es esto? La bolita. A esos extremos se han ido llegando. Pero nadie se atrevería a hacerlo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Por comodidad. Muchas veces, ¿por qué? Pues porque nosotros vamos a pensar un poco, pero es por comodidad. Vean esto. Bueno, pues, me voy a decir eso, ¿no? Lo que pienso. La siguiente. Una de las... Les voy a enseñar con las trabas que dicen. ¿Es difícil estar a alguien en tus caseros? Si no tienen dispuestos a dedicarme una hora cada 15 días al perro para hacer comida, pues es difícil. No sé si será mucho. Yo si estoy dispuesto a darme una hora a mi perro, porque yo estoy dispuesto a darme solo bolitas. Mi perro no me bolitas, ¿eh? Y hay días, como hoy, que salgo que estoy todo el día afuera, me me siento porque me dejo dos bolsitos ahí. Y bueno, pues, me parece bien. Vean, vamos a hacer este experimento. Tenemos dos poblaciones. Estos experimentos a nivel de población se hacen para estudiar poblaciones. Y si son experimentos a 20, 30 años, y ver los efectos nutritivos. Poblaciones, por decirlo, los mediterráneos africanos contra los mediterráneos europeos. Y ver cómo son sus dietas y cómo se van comportando con los años. Supongamos que tuviéramos dos poblaciones. Están iguales, las dos hacen un poco de ejercicio, tienen calidad de vida buena en términos generales. Pero la diferencia es que el grupo A recibe alimentos frescos de calidad de salud, supervisados por nutricionistas. Y el grupo B recibe, son un alimento procesado que contiene todo lo que necesitan. Pasan unos años, 10, 15, va a ser. Entonces, ¿qué población tendrá más problemas a la larga? Pensando en ese punto de la nutrición, ¿quién cree? El que ha tenido una dieta fresca, variada y supervisada, es la dieta o un grupo que ha sido alimentado solo con un alimento comercial. ¿Cuál cree? Yo creo que no hay una dieta fresca, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. El grupo B, si están alimentados solo con un alimento comercial, la llevaría a la larga. ¿Por qué? Porque no están haciendo muchas enzimas, nutrientes naturales. Por más que diga la ciencia que es la gran ciencia y hemos visto en la última molécula para que tu teléfono de brillo nace el pelo. Por favor, un poco de sentido común. La siguiente. La siguiente. Vean, las clínicas veterinarias, yo que trabajé muchos años en esto, están pero llenas y bueno, y simplemente recibo muchísimos pacientes. Vean, hepáticos, cardíacos, renales, cálculos, obesidad, sarco. O sea, ¿qué tienen en común todas estas enfermedades o problemas? ¿Están relacionadas con qué? Con la nutrición. No son exclusivamente nutrición, pero tienen que ver, paciente. Entonces, este, hablando de sarco, es lo que yo voy a hacer en dos días, o tres, que pedigrí invita a una conferencia de la COV, la Asociación Española de Odontología Veterinaria, sobre enfermedades periodontales en los perros. Lean bien, las enfermedades periodontales representan el problema grito más común en los perros, ya que cada cuatro de cada cinco perros mayores de tres años, suben enfermedades en las encías. Pues no que tan buenas las bolitas. Es eso tan buenas porque tienen el perito. Entonces, si vienen perros, ¿qué es lo que hacen? Ahora, primero el perro, un montón de perros gordos que tengo. Primero tienen el gordo y no tienen el alimento para el weight management. Para bajarte, ¿verdad? Entonces, bueno, primero te lo ponen con sarco y después agitar. Las dietas caseras, en general, no es que las defiendan, pero si ustedes incluyen de vez en cuando huesos, pero los huesos no voy a entrar en el tema porque es muy largo, pero entre ellos, ustedes ven, el perro no tiene sarco. Pero con una dieta bien hecha. No tienen sarco. ¿Se imaginan un lobo, un león en la naturaleza? Las latas de sarco y algo. Con el tiempo se van a decabar. Eso es otra cosa. Y se rompen dientes, también se llegan a romper. Pero cuidado con lo que se va hablando. Entonces, la industria en general, lo digo todo, ¿eh? Nutro está haciendo cosas buenas. No porque esté raúl aquí. Hay cosas buenas, cosas que no gustan, cosas que no. Dijo muchas verdad, cosas muy ciertas. Que no se está diciendo y lo que ya puede bueno en el nutro. Les dije lo de la proteína, ¿no? Meten un zapato y ya. Se hacen muchos tiempos que no pueden saberlo a través de un papel. Y ya hay una compañía que esté haciendo eso. Que no metemos patas y eso porque eso te sube la proteína. Pero no es la misma calidad de una pata de pollo que una pierna de pollo. Porque mucha gente me dice que ya se sube la proteína y se le doy caparazones a mi perro. El caparazón es solo el esqueleto. Vale, está bien, no es malo. Pero, pero darle solo eso, tu perro no recibe proteína. Recibe calcio, fósforo, grasa de pollo, que es muy buena. Pero hasta ahí. Debería haber un equilibrio. Lo que les digo, hay muchos, miles o millones de dólares. Vean cuántos perros hay en Estados Unidos. Con dueño. 86 millones de gatos y 78 millones de vecinos. Con tal vez son como 160. O sea, tres veces España, todo es el primero. Alimenta entonces esos... Allá hay dinero. Es decir, hace poco hay una compañía de vitaminas que me llamó porque quería un estudio. Y me dice, si nos hacemos con el 0,001 por ciento, ya son como 7 millones de euros al año. Oye, haciéndose así con una pizca del mercado. Porque es que hablamos de esto. Más que hay aquí, los que hay en Europa, en Asia. Entonces es un mercado que muere dinero. ¿Está haciendo? Lo que te está haciendo, ¿no? Porque mucha gente a veces piensa que estoy en contra de los bonitos. Pues no. Al contrario, se me hace correcto. Y siempre en mis cursos, parte del tutorial o los cursos que me doy a la gente. Te digo, es importante porque nunca va a tener. Yo aquí unas dietas 100 por ciento lanzadas sin boletas. No satanizan las boletas. Los foros son peligrosísimos, ¿eh? Dicen que esta roqueta es veneno. Tampoco. O que las dietas BAC son lo mejor. Que las dietas BAC son las dietas caseras. O ACA, en español. Alimentos crudos biológicamente apropiados. Hay alimentos crudos y pochinos. Ni son las mejores ni son las peores. Todo depende del equilibrio y lo que hagan. Entonces, vean. De los alimentos comerciales, ¿no? Son de vendida a baja carterad y precios muy por encima de lo que va a tener. Y van a bajar así. Entonces, una dieta casera es muy barata. Sí está bien hecha. Y súper sana, ¿no? Les queda la virtud de que un pedazo de pollo, un poco de arroz, es menos sano que una bolita. Que les dieran una bolita a mí. Otra cosa es ser más práctico. Ahí me maten. Ahí no les digo nada. Pero de sal, no me comparen con eso, ¿no? Un pedazo de salmón, ¿no? O les digo, yo no estoy en cuenta de que el perro come a hacer muy granos. No son su base, como bien lo decía el alumno. No son la base. Pero que toma mi perro, a veces yo hago una pasta para mí y la hago un perro. Y ese día come el pie, pasta. Y tomamos ahí, estamos charlando un rato. Vemos el fútbol. Bueno, no. Pero él come pasta conmigo. ¿Eh? ¿Y qué? Y se hace perfecto. Les voy a decir otra cosa. Algo delicioso. Patatas, que hierba, con un poco de zanahoria, hermita y con judías verdes. Y eso lo sofrío con un poco de quimentón, ajo, me sirvo yo y mi perro feliz. A veces le pongo un poco de atún y mi perro el más feliz. Y me hace para su intestino súper bien. Y son carbohidratos. Pero no le voy a dar diario eso. No, entonces que si les venden una bolita que comas, tu perro solo es esto. Creo que están la mayoría, que aparte, no estoy de acuerdo qué comas, pero la mayoría son altas en carbohidratos. Como decía trigo, maíz. Tu perro no es una gallina. Vean. Esto, ¿no? La mayoría. No todos, pero la mayoría que están eso. ¿Por qué están hechizadas en cereales? ¿Quién me responde? Baratísimo. Baratísimo. No parece un kilo de arroz con un kilo de carne. La carne y este tipo de productos es para los carnívoros. Nosotros debemos de no comer carne. Nosotros debemos de evitarlo. Pero ellos no. Ese es el problema, ¿no? Que tu perro es un carnívoro. Ya lo he visto. Y no por eso pienso que es un lobo, ¿no? Pero es un carnívoro. Vean, entonces, bueno, me han llegado unas fórmulas que se los juro que yo no lo adquirido, hasta que la gente me manda la foto. Y que el primer ingrediente, porque decía Raúl, que tiene que ser una proteína animal, bueno, ahí las hacen al revés. Los primeros cinco ingredientes, gratos. Trigo, maíz, suero de leche. Y unas cosas así, ¿por qué? Pues porque no les importa nada, ¿no? El perro come y condenará. ¿Qué con estos perros que han vivido? El perro va, que les digo, sus primeros años porque estuvo solo con pan blanco y dos, tres cosillas ahí. Y tenía problemas en los huesos, ¿sí? Ahora ya le ha cambiado la vida, ¿no? Vean. No es que yo diga, ya lo hemos visto aquí, creo que les queda al lado, que es un carnívoro. No porque lo diga. Yo soy una clasificación mundial. Y en eso, dentro de los órdenes, es un carnívoro. Hay un estudio que hace poco salió, lo dijo Raúl del Árgeno, que decía que el perro tiene recepción para los carbohidratos. Y ya la gente empezó a escribir, ¿ya ves cómo el perro, que yo nunca he dicho que no tenga recepción, que pueda comer, los puede comer, pero no es con esto un vegetariano o un omnívoro. No deja de ser carnívoro. Puede comer tarros y le parecen perfumes, pero no confundas. Y tuve que hacer un escrito algo y mandarse para toda la gente que era lo que pensaba. Ahí había una mala interpretación. El estudio de Natio, pues perfecto, es Natio. Es como Natio y Sainz son registras de prestigio mundial, científicas. Entonces no hay duda. Pero eso no quiere decir que el perro, la gente no la interpretó. Eso no quiere decir que el perro sea un omnívoro o un vegetariano. Bueno, y hay piensos vegetarianos, ¿eh? Le escribe gente que dice, ¿quién va a ser un piensa vegetariano o un omnívoro? Y ya le dice que sí, le estoy en el otro y no, y se enojan. Bueno. Pruebas, creo que ya no sé si han visto en las otras charlas, pero vean. ¡Ay, no! Vean, los dientes, ¿no? Que no saben. ¿Ustedes han visto cómo son sus muelas? Eso igual ya no sé si lo viene al libro. Sus muelas son cuadradas. ¿Por qué? Para moler, para moler granos, un molino. Las muelas que se desvagan, vean los dientes. ¿Por qué tienen estos dientes? Para desgarrar. ¿Por qué tienen esas muelas? Para triturar. Trituran y mucha gente le escribe también. Es que mi perro se traba muy al medio de mi mente. ¿Pero qué quieres quitarlo con ti? ¿Que mastica? Decirle mastica. Mastica. Pues no. ¿Por qué traba el perro? ¿Por qué? Ahí hay una revisencia que dice en un lobo. Un lobo se pone a pasar en la baja, ¿cómo me da? Pues basta y estar en el médico y ya no. Pero todo come un lobo. Ahí matan un pedazo de presa y todo el último. Aquí a tragar con lo que podamos, a ponernos hasta atrás, porque después tres, cuatro días sin comer. Comiendo solo gallitas, excremento de ribos, o cosas que ya les ha hablado Carmen, que se ha hablado más que yo de eso. Entonces, tiene ese sistema traga. Ustedes ven un perro. Yo tengo por ahí un video del perro. Y vean, un pedazo de pollo. Lo trocea tres veces y se lo trago. Otro ejemplo mejor. Tengo un perro, preciosa aldeana, un caniche de 7 kilos. He cortado pedazos de jamón serrano así. Así es. Lo tengo que firmar. Se lo doy. Eso lo hacemos nosotros, si tenemos de 70, 70, 80 kilos, y nos podemos morir. Se nos puede quedar ahí, porque no tienen esa capacidad de lectura. Ellos traen. Esa es la diferencia, ¿no? Amilasa. Ustedes tienen, y las vacas, y nosotros, un enzima en la boca. Amilasa. ¿Para qué sirve? Para digerir carbohidratos. Los que arriba no la tienen. El perro tiene amilasa en la boca. ¿Para qué va? Pues si no la va a necesitar. No la tiene. El pH gasto, el nuestro, de una vaca, es de 5. ¿Sabes cuál es el de un perro? ¿El de un lobo? Métete de ahí 5 minutos. Sale sobre el hueso. Se hace. Es un pH 1. Eso es sosa causa. Los intestinos. ¿Sabes cuánto miden los intestinos? Más o menos 10, 12 meses. Su tamaño corporal. ¿Cuántos miden los del lobo, el perro y estos animales? Tres meses su tamaño corporal. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan un intestino largo para fermentar. Ellos todo lo hacen en el estómago. Esa acidez que comen proteína a vez en cuando. Y sí comerán gallitas y lo que pille, ¿no? Y lo espero. Si los enseñan a los pequeños también comen frutas. Los míos, los chicos, les encantan las frutas y las verduras. Vean esto. Porque mucha gente me dice que dice, bueno, ya solo le voy a dar carne a un perro. Pues no, no va por ahí. Es la dieta, la base es cárnica. Pero eso nos dice que solo toma carne. Vean. Esto es lo que les decía, ¿no? Si usted un día hace una paella, le daré un poco de paella, el perro feliz. Y le viene perfecto. Otra cosa es que su perro siempre haya comido bolitas, pues puede comitar. ¿Por qué? Porque su estómago no está acostumbrado y nunca ha comido alimentos. Es clásico. La clásica. Que el perro sale con un aspirador a la calle. ¿Por qué? Si usted y yo los tuvieran tres días a bolitas, al cuarto saldrían aspiradoras a ver qué comen. A un burger aquí y que como lo que sea. Por todas las enzimas que les está faltando. ¿Qué es lo que hace el perro? Entonces sale como aspiradoras y se comió un hueso. Y empezó a vomitar. No es tanto que ser largo hueso. Te voy a dar el ejemplo de un niño. De estos de África que sufre una hambruna tremenda. Lo traes aquí. Y le metes un cosito madrimeno. ¿Qué pasa? Pues se te voltea, se te evita. ¿Por qué? Por todas las enzimas. Hay una guiarrera osmótica también. ¿Por qué? Porque su estómago es muy pobre. Un perro alimentado solo por el castillo es un estómago medio pobre. Un perro alimentado con alimentos naturales es cuestión de lógica. Gracias. 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 Gracias.